Muy buenas a todos y bienvenidos a mi guía de equipamiento legendario de Borderlands 3. Hoy veremos la Slow Hand, una escopeta hiperión del DLC de Jack. Dividiremos la guía en dos partes, primero cómo se consigue y segundo qué efecto tiene. La Slow Hand la podemos conseguir tanto de forma aleatoria en el DLC como matando a PR4D4, uno de los objetivos de la misión de tripulación del alcalde. Este enemigo se encuentra en el depósito de lujo en este punto del mapa, pero no lo podremos encontrar aquí hasta que no acabemos la misión principal que tenemos que hacer en el compactador, ya que en esta misión conocemos al alcalde y como este enemigo es un objetivo de la misión de tripulación del alcalde, primero tendremos que acabar su misión principal para poder desbloquear a este enemigo. Así que cuando acabéis la misión principal que tenéis que hacer en el compactador, volvéis a este mapa, el depósito de lujo, vais a este sitio y tras esta puerta estará este enemigo. Recomiendo que esperéis un poco antes de matarlo, ya que a veces las armas se quedan detrás de la pared si lo matáis muy rápido, y aún así, aunque os esperéis un poco, hay veces que las armas caerán por debajo del mapa, ya que este enemigo, bueno, está un poco mal diseñado. Así que si esto pasa, si las armas se os quedan o detrás de la pared o debajo del mapa, siempre podéis volver a Santuari y usar la máquina de objetos perdidos para recuperarla. Y ahora que sabemos cómo se consigue, ¿qué efecto tiene este arma? La Slow Hand era un arma única en Bordelands 2 y vuelve en Bordelands 3 en forma de legendaria. Puede salir en cualquier elemento y dispara unas pequeñas bolas que explotan al impactar. Puede salir tanto por 1 como por 2 y al igual que el resto de armas de Moxie, te cura al hacer daño. En el momento en el que estoy haciendo este vídeo, este arma no tiene demasiado daño, pero la curación recibida al disparar es inmensa, lo que lo hace un arma defensiva bastante buena en distintas situaciones. De todas formas, en comparación con la Heartbreaker, sigue haciendo mucho menos daño y gasta más munición. Así que preferiría la Heartbreaker de momento a no ser que esto cambie en un futuro. Si esto cambia, haré un vídeo al respecto. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que sea así del vídeo, si os ha gustado ya sabéis podéis darle a like, comentar si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más. Que tengáis un buen día y hasta la próxima. ¡Gracias!